El abogado Oscar Lora defendió con gallardía a su cliente Edison Moillo Santos, acusado de violar a una menor de 13 años en el sector María Auxiliadora, del que aseguró es inocente y que lo que se persigue es hacerle daño por parte de la familia de la infante. Lora declaró que en base a mentiras inventadas por los querellantes es que la justicia le impuso tres meses de prisión preventiva a Moillo Santos. Edison es un muchacho que nunca ha caído preso por droga, que nunca ha caído preso por violación en este caso, que nunca ha entrado ni salido a hogares crea con tanta frecuencia, que no ha caído preso por robo ni por atraco tampoco. Aunque no siempre, pero cuando el río suena es porque agua trae, ¡Gracias!